Hola, yo soy César Alvizuri y eres... Mi nombre es Aitor Santillán y somos de Bilbao. Somos españoles y estamos en Perú por viajes de negocios y hemos decidido pasar unos días en Cusco y Machu Picchu. Elegimos a Turín, Perú, que nos facilitó desde el primer momento la posibilidad de organizarlo desde España muy rápidamente por Internet. Hemos tenido un viaje con ellos muy fácil, muy sencillo, nos han ayudado y nos han acompañado en todo momento y el trato ha sido fantástico. Cusco y Machu Picchu, pues hay todo momento. Con cuero, con todo lo dicho. Y como recomendación, hay un bar de Pisco en la esquina que da el mejor pisco sabor que hay tomado en Bilbao. Sí señor, aquí en Cusco. La casa del Pisco creo que sí. Cusco es una auténtica maravilla. Machu Picchu, la gente viene por Machu Picchu y la verdad es que Machu Picchu es un espacio y un monumento muy sorprendente. Pero lo más sorprendente seguramente va a ser recorrer las calles de Cusco y descubrir que es un espacio único en el mundo. Somos gente que viaja mucho y es totalmente recomendable. Música 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 Música